¿Qué es el plan de convivencia vecinal? Y la contestación de la concejala de Servicios Sociales era que seguiría y que nos daría a ver qué estaba haciendo en el barrio, ¿no? Y el espanto nuestro fue que se dobló la subvención del plan convivencia, 95.000 euros anuales, cuando hay un montón de quejas vecinales diciendo que eso no está funcionando. Se supone que esas señoras tienen que, son dos señoras que están empleadas por el ayuntamiento más un coordinador, tienen que visitar los portales, reclamar a la Junta las averías, los atascos, toda la deficiencia que haya de los vecinos de la Junta de Extremadura. Tienen que ser ellas y los últimos dos años es la asociación de vecinos quien está reclamando estas cosas. No funciona en suerte de esta vida.